pero en diferente forma hechos por cada uno de los lugares es la misma base pero en diferente forma desde cuenta en la escuela me decía un maestro fíjense que yo no puedo hacer aquí el filtro de entrar a la escuela porque la gente viene en carros, se forma aquí y lo va bajando pues tiene razón hacer una filona de carros y dice pero yo cierro las puertas de los salones y les digo ¿sabe qué? hacemos el filtro a puerta cerrada en los salones y están todos ellos ahí en el patio y empiezan a ver, ¿quién tiene fiebre? los padres de familia no se vayan ¿quién tiene fiebre? durante la mano ¿quién tiene tos? empiezan a hacer el primer filtro o sea, eso es excelente o sea, hablas tú con padres de familia y dices el primer filtro es en el hogar el segundo es en la escuela y la entrada y el tercero es durante la jornada en el salón entonces hablamos ya ahorita hay que hacer un filtro nada más filtro en las escuelas entonces yo no sé si todos los lugares hagan lo mismo pero nosotros tratamos de hacer tres filtros importantes no sé si los demás lo hagan igual pero cada lugar va a ser diferente entonces yo trato de hacer que el primer filtro debe ser en el hogar ¿qué es lo primero que debe detectar un padre de familia? la familia debe saber es que pues ¿cómo es cómo amaneció mi hijo, mi esposa, cómo estoy yo? ¿cómo estamos aquí nosotros? tenemos sospechas de influenza que si tenemos fiebre elevada, dolor de cuerpo, gripa, tos, mocosas ¿tengo sospecha de influenza? ¿sabes qué? pues si la tengo mi hijo le pones un cubrebocas, le lavas las manos y lo llevas a su derecho a viencia para no poder acumular este, algún celoso de salud todos los centros de salud vamos a acumular, los vamos a congestionar o todos a lista de seguro no, vamos, cada quien es un médico o sea, es que yo tengo posibilidades tengo de médico privado ¿sabes qué? voy a ir con él me voy a orientar también a lo que tengo que hacer porque ya bajamos los criterios y a todos los médicos para poder dar el tratamiento en forma oportuna entonces ya unificamos criterios a todos los niveles y continuamos con el proceso de la capacitación que es parte muy importante en esta cruzada en contra de la influenza ¿has ido a escuelas? ¿en qué otros lugares? bueno, hemos estado en escuelas hicimos una práctica primero con inspectores y directores fueron dos pláticas en cada pueblo fueron como 100, 150 en algunos 300 maestros hemos estado vigilando escuelas ahorita y tratamos de optimizar los recursos sabemos que en ninguna parte del mundo tendrás pues todos los médicos no hacen más como para andar haciendo todas las cosas pero optimizamos recursos el día de la semana pasada me aborda una de las diputadas Emelda Vajil me dice doctor yo estoy en brigadas en las escuelas voy todos los lunes y mira ¿sabes qué? tomo la presión checo el azúcar y esto me puedes mandar a unos médicos le digo mira estamos bien saturados de trabajo ahorita pero ¿por qué no unificamos? y le decimos vamos a trabajar una prioridad todo es prioridad pero ahorita es influenza ¿qué te parece si de un jalón entras a la escuela a lo mejor tú les llevas pintura y a lo mejor llevan tus gentes y llevamos cloro y hacemos una jornada de trabajo y voy a una enfermera o dos enfermeras y un doctor y les da práctica de padres de familia y limpiamos ahí les enseñamos a preparar un litro de agua como se escucha en las escuelas de cloro para limpiar superficies y trabajamos sobre influenza y de paso mi médico mi checa que tengan el filtro el segundo filtro el comité de salud escolar digamos que tengamos la limpieza las bitácoras es decir les difundimos hay una cultura de aseo y de cuidado les llevamos cubrebocas que tenemos ahí y si tenemos geles pues les llevamos un gelesito después ellos compran entonces unificamos criterios unificamos criterios para poder este pues todos los recursos humanos o materiales que tenemos pues llevarlos hacia la prioridad que es la influenza entonces estamos trabajando con ellos ya nos dio unas 30 escuelas ya calendarizadas todos los lunes para pues llevar parte de su trabajo como diputados y yo parte del trabajo que utilizo mis recursos para dar seguimiento a esto nos apoyamos entonces hemos trabajado con las gentes con médicos privados tenemos una reunión con médicos privados para unificar criterios porque no es igual a que tú ya has una influenza y deshortamiento a que yo te diga mira el comportamiento y la influenza es tal también los doctores de medicina privada los que no son institucionales que no son de un hospital seguro oíste pues sí ven el periódico y ven la información y se da influenza y también ven un paciente y gripa y todos y dicen pues sí pero ¿qué hacemos con ello? ¿le damos medicamento? ¿qué hacemos? entonces bueno y nos unificamos criterios también igual les dijimos el comportamiento de la enfermedad tenemos tantos casos actualmente con mucha seguridad y certeza podemos decirles que la influenza del tipo A es muy agresiva y le pasa uno así del cuadro unificando criterios para que ellos puedan tener armas y decir esta tiene aspectos de ser una B esta tiene aspectos de ser una A esta B le vamos a dar todas las medidas reposo de 5 días lavo de manos consumo de líquidos cambio de cubrebocas vigilar el entorno familiar el entorno social el entorno laboral todo CAPTIONS PODÉS